Nadie lo quería de conductor y ahora su programa tiene el peor rating del año. Va de mal en peor este programa de TV Azteca a dos semanas de su estreno. No ha sumado ni siquiera 500.000 televidentes en una sola emisión. ¿Queríamos programas nuevos? Pues TV Azteca lo trajo, solo que no están funcionando de todo bien. También cuando se anunció la llegada del círculo del 1%, conducido por el escorpión dorado, había mucho entusiasmo debido a la influencia que esta personalidad en redes sociales, pues bueno, esa emoción se convirtió en decepción, el fracaso en su rating, que es el peor para un rating dominical. El círculo del 1% llegó a las pantallas de TV Azteca el pasado domingo 9 de junio, con una emisión doble, no le fue bien en cuanto al rating, y se esperaba que para su segunda semana las cosas marcharan de una mejor manera. El escorpión dorado no ha logrado reunir ni un millón de personas en una emisión que ha tenido. Resulta extraño el bajo rating del programa, y más cuando sabemos que el escorpión cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales. Si algo puede darse cuenta TV Azteca es que la aprobación en el terreno digital no asegura el éxito de la televisión, y lo está viviendo con el rating de la trivia dominical. La cuenta de Twitter, conocida como Labrodu, se ha encargado de hacer un análisis constante de la audiencia de este programa, y también de muchos otros más. Ahora, dicho sitio, con parte del rating que acumuló el círculo del 1% este domingo 16 de junio, en sus primeras horas, no sumó ni siquiera 300.000 televidentes totales, lo cual lo convierte en una de las peores cifras que ha tenido la televisora. Luego de su segundo ahora, el programa conocido por Scorpio Dorado logró acumular cerca de 488.000 televidentes, pero no más que eso. Para hablar de la gravedad de este bajo rating, hay que ver cuáles son las cifras del contenido que hay en ese mismo horario. El canal 7 transmitió Terminator 2, y el canal 5 pasó a Troya durante la primera hora del reality. Las cifras de la primera cinta superan el millón, mientras que la segunda casi llegó a 900.000. ¿Qué nos dice? Que la gente prefiere ver películas repetidas antes que a la nueva apuesta de Tera Azteca para las tardes dominicales. ¿De qué trata el círculo del 1%? Pues bueno, este reality tiene una dinámica bastante sencilla. Al inicio hay 100 participantes con una bolsa de 1.000 pesos cada uno, y pues bueno, el conductor de Scorpio Dorado irá realizando una serie de preguntas, y los que la contesten bien podrían avanzar a la siguiente ronda. Aquellos que pierdan sumarán su cantidad inicial a una gran bolsa para acumular un premio final de 100.000 pesos. El punto central del programa es que solo quede un participante hasta la última ronda. Él tiene que ser el 1% que supo todas las respuestas, aunque quien así lo desee podrá abandonar la competencia antes de llegar al final y asegurar una cantidad específica. Porque sí, en caso de derrota podrían perder su progreso económico. Recuerda que puedes verlo los domingos por Azteca 1 a partir de las 6 de la tarde hora centro del país. Pero tal parece que esta propuesta de TV Azteca no ha encantado a los fans. Su rating es el peor, y el Scorpio Dorado parece que fue abandonado por su comunidad de redes sociales. Yo vi un episodio de este programa, y la verdad es que se me hace bastante interesante. A mí me gustan todo este tipo de programas de conocimiento general, pero pues bueno, sabemos que hay mucha gente que prefiere ver novelas u otra cosa antes que sus programas. Y pues bueno, a mí me gustó el programa, pero bueno, al parecer a la gente no le gusta tanto. En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, y nos vemos la próxima.